Hola, acá va lo prometido. Empezamos a pensar este 2019 y la verdad que es casi una tentación muy frecuente en todos, arrancar un año nuevo haciendo un balance del anterior. No voy a hacer un balance del país. El país duele cuando uno mira las cifras y mira la cara de la gente, sabe de angustias, de violencias, de desempleo, de desilusión, de desesperanza. El país duele. Pero yo no soy quien para hacer un balance económico o social. Simplemente digo que en ese escenario, que nos toca a todos, cada uno de ustedes ha hecho un balance singular, absolutamente individual, en torno a cómo nos está yendo en la vida, ¿no? Cómo nos va en la vida. Y ese balance, que es subjetivo y absolutamente particular, depende de cada uno, depende de qué rubro elijan analizar. Lo más común es salud, dinero y amor. Esos rubros, salud, dinero y amor, van cambiando de acuerdo a la edad, de acuerdo a la posición económica, de acuerdo a cómo nos va, familiarmente, históricamente. Entonces es muy difícil hacer generalizaciones. Aparece de todo en ese balance. Aparece la salud y la enfermedad, aparece el amor y el desamor, la ilusión y la desilusión, la esperanza y la desesperanza. Aparece todo. ¿De qué depende ese balance? ¿Cómo podemos hacer para que sea un poquito más adjetivo? Es difícil. Balance viene de balanza. Balanza tiene que ver con el debe y el haber. ¿Cuánto pesa el debe? ¿Cuánto pesa el haber? ¿Cuáles fueron mis logros desde 2018? ¿Cuáles fueron las asignaturas pendientes? Y eso también depende de nuestra mirada hacia el mundo, social e individual. ¿Soy una persona pesimista que solo ve lo que le falta al vaso? ¿Soy optimista y puedo hacer algo con lo que no me fui bien y transformarlo en algo positivo? ¿Quiere decir en aprendizajes? Yo soy especialista en aprendizajes y la verdad que cada cosa que nos toca vivir nos deja huellas, nos deja aprendizajes, siempre y cuando, siempre y cuando nos podamos parar en la vida positivamente. A sabiendas que la vida me colore los rosas, a sabiendas que a todo algo nos falta y porque algo nos falta, buscamos, deseamos, encontramos, volvemos a perder, volvemos a buscar. De eso se trata la vida. Así que ojalá el equilibrio entre el haber este. Lo vamos a seguir pensando. Así como hablamos de balances anuales, les quiero proponer que también hagamos balances más cotidianos, más frecuentes. Y que en ese punto siempre copiemos al mundo económico. ¿Qué hace el mundo económico? ¿Qué hacen los bancos, por ejemplo, para hacer un balance? Cierran sus puertas, no atienden al público, se meten adentro a trabajar. Cuando uno hace balances individuales hace falta ese turismo hacia adentro. Es tratar de analizar qué nos pasa, cómo nos va la vida. Y ahí los logros son fáciles, el tema son los errores. ¿Qué hacemos cuando aparecen los errores, las dificultades, los tropiezos? Eso que no podemos resolver. Y yo encuentro en general dos tipos de conductas, ¿no? Está la gente que dice, la culpa es del otro. La culpa es del Estado, de la escuela, de los abuelos mal creadores, de los medios de comunicación. La culpa es del otro. O, es mi culpa. Y hoy quiero que desalojemos las culpas. Las culpas no sirven. Las culpas son para un juez o para un sacerdote, que no dará la penitencia o nos impondrá la ley. ¿Sí? Cuando uno trata de hacer balances subjetivos, personales, no se trata de culpas. Se trata de responsabilidad. Y ahí sí me parece que es una palabra fundante. Porque la culpa angustia, paraliza, inhibe. En cambio la responsabilidad sería algo así como preguntarse, ¿qué de mí en esto que me pasa? ¿Qué de mí en esto que le pasa a mi hijo? ¿Qué de mí? Involucrarse, implicarse en ese análisis. Y a partir de ahí, también hay varias opciones. La verdad es que una puede ser de decir, bueno, tengo que tomar una decisión, la llevo a cabo, en el fin de punto, y se produce el cambio. Pero la mayoría de las veces es muy difícil eso. Como es difícil el autoanálisis, como es difícil la autoayuda, porque uno no puede ser objetivo por uno mismo, ¿no? Entonces, si algo nos sigue pasando, si tropezamos muchas veces con la misma piedra, si el error se sigue, sigue insistiendo, lo que les quiero contar es que hay un inconsciente. Un inconsciente trabajando, trastabillando, tropezando, y al cual no lo podemos manejar, no lo podemos educar, no le podemos dar órdenes, porque si fuera así, querida gente, terminaríamos con todos los malos de la humanidad, ¿no? Un fumador compra una etiqueta y la etiqueta le dice, el cigarrillo te mata. Y los mismos fuman. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente, el que no llega la información, el que no llega la educación. Por eso hay tanto fracaso en los autoanálisis, o en estas autoayudas, ¿no?, que se ofrecen por ahí. Entonces, hay que estimarse a meterse para adentro. Y si uno no puede y tropeza de vuelta con la misma piedra y de vuelta se angustia, es porque hace falta una ayuda profesional. Y no es cuestión de locos. Los locos llegan tarde a la consulta profesional. Es cuestión de gente inteligente, de gente humilde. Reconocer que algo no lo está pudiendo manejar, que ese inconsciente está trabajando demasiado y lo hace tropezar. Entonces, ahí viene una ayuda profesional. Es de gente humilde e inteligente. Buscar ayuda es, sobre todo, una buena ayuda. Y como psicopedagoga no puedo dejar de hacer un balance en educación. A sabiendas que la educación es un tema que excede la escuela. Ustedes saben mi opinión, que es que la familia educa para que la escuela enseñe. Aunque la escuela también tiene una faceta educativa, los años fundantes de la educación transcurren en la familia. Pensando en la escuela, me parece que siempre le gana el debe al haber, ¿no? Es como que la escuela nació para esperar políticas, esperar salarios, esperar dignidad profesional. Pero mientras tanto, y mientras esperamos eso, y no me quiero poner negativa, quisiera desde una actitud positiva formular mis deseos para este 2019. Deseo fervientemente que los niños que nazcan sean esperados en el amor, sean alojados en el amor. Deseo que los padres, estos padres que deciden traer hijos del mundo, tengan tiempo para ellos, un tiempo gozoso, calidad de tiempo, donde aparezca el juego, la mirada, la escuche, el cuento. Deseo fervientemente que esos niños y después esos adolescentes no se apuren, no quemen etapas. La infancia hay que vivirla en plenitud. Un niño de 10 años no es un adolescente todavía. Se apuran demasiado con todos los riesgos que eso implica. Repetemos la infancia. Tratemos de no tercerizar la crianza en el celular, en la tablet, que no van a reemplazar jamás a la mirada que les escuchan y al juego de papá y mamá. Deseo fervientemente que los chicos que van a la escuela la encuentren sentido a esa cantidad de horas, de meses, de días que pasan ahí. Y para eso la escuela tiene una deuda por ellos. Tiene que acercarse a la vida de ellos, a sus intereses. Y para eso no hacen falta esperar las políticas educativas. Hacen falta docentes apasionados, con ganas, que habiten de verdad el aula, queriendo dejar huellas en los chicos. La verdad que la gran misión del docente hoy es contagiarle de pasión, la pasión por conocer. Sacudir la apatía, la agulia, esa cosa de ignorancia que parece atravesarlo para despertarles el gusto por saber. Usando las tecnologías nuevas, por supuesto, pero también acercándolos al libro. Y finalmente, deseo que todos los adultos que estemos en contacto con las nuevas generaciones seamos coherentes, seamos éticos, responsables. La verdad que ningún adulto tiene derecho a pedirle a un niño o un joven algo que el mismo adulto no pueda sostener desde su ejemplo. Queremos que lean, leamos. Queremos que dejen un rato el celular donde dejemos. Queremos que sueñen, soñemos. Los chicos nos miran, nos escuchan, nos copian, se identifican con nosotros. Somos sus referentes. Necesitamos adultos coherentes y éticos. ¿Para qué? Para que los chicos les encuentren el sentido de la vida desde muy chiquititos y puedan tener las mejores vidas, las vidas más plenas que puedan conquistar. Pensando Cada día, cada hora Pensando Pensando Pensando